Título sugerido Título Remedios efectivos para controlar los niveles de azúcar de forma natural en la búsqueda de mantener niveles saludables de azúcar en sangre, es esencial explorar opciones naturales y efectivas. Aquí te presentamos un conjunto de remedios que han demostrado a sudar en el control del azúcar, sin depender exclusivamente de medicamentos. Estos métodos holísticos pueden ser complementarios a las indicaciones médicas y hábitos de vida saludables. 1. Dieta balanceada La base para mantener los niveles de azúcar en equilibrio es una alimentación adecuada. Prioriza alimentos ricos en fibra, como vegetales de hojas verdes, granos enteros y legumbres. Evita el consumo excesivo de azúcar y refinados y carbohidratos simples. 2. Canela beneficiosa La canela ha demostrado tener un impacto positivo en la sensibilidad a la insulina y en la regulación de la glucosa en sangre. Agregar una pizca de canela a tus comidas o infusiones puede ser beneficioso. 3. Controla las porciones y frecuencia de las comidas. Distribuir las comidas a lo largo del día y evitar grandes porciones puede ayudar a mantener los niveles de azúcar más estables. Esto también puede prevenir pico de glucosa. 4. Actividad física regular El ejercicio no solo favorece la pérdida de peso, sino que también mejora la sensibilidad a la insulina. Incorpora rutinas de ejercicio moderado, como caminatas o soga, en tu día a día. 5. Infusiones de hierbas Ciertas infusiones, como té de hoja de morera o té de melón amargo, han sido relacionadas con la regulación de los niveles de azúcar en sangre. Consulta con un profesional de la salud antes de incorporar nuevas hierbas a tu dieta. 6. Suplementos naturales Algunos suplementos como el cromo, el magnesio y el ácido alfa-lipoico pueden tener efectos beneficiosos en la gestión del azúcar. Sin embargo, es crucial hablar con un médico antes de comenzar cualquier suplementación. 7. Gestión del estrés El estrés crónico puede influir en los niveles de azúcar. Practicar técnica o de relajación, como la meditación y la respiración profunda, puede contribuir a mantenerlos en rangos saludables. 8. Descanso de calidad Dormir lo suficiente y tener un patrón de sueño regular es fundamental para el control del azúcar. 9. El cuerpo regula mejor la glucosa cuando está bien descansado. Es importante recordar que estos remedios naturales deben ser considerados como un complemento a las indicaciones médicas y no como un reemplazo. 9. Siempre consulta a un profesional de la salud antes de realizar cambios significativos en tu dieta o estilo de vida, especialmente si está bajo tratamiento médico. 10. Con enfoque, compromiso y orientación adecuada, es posible tomar medidas efectivas para mantener los niveles de azúcar bajo control de manera natural. 10. Para aprender más e informarse, continúe viendo los vídeos de este canal, y cuénteme qué les parece, compártelo con tus contactos, dele al me gusta y suscríbase para que sea uno de los primeros en enterarse de cuando se suba un nuevo vídeo educativo e informativo. Y se agradecería un mínimo aporte para sudar a este canal y así mejorar en un futuro próximo. 10. Suerte y éxitos. 11. Suerte y éxitos.